Bernardo Clixberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Clixberg fue nominado al Premio Emmy Internacional. Hay algo que temen los pueblos del mundo que son las crisis económicas. Saben que pueden destruir sus vidas personales. Las han destruido. La crisis del 2008-2009, muy cercana, la segunda gran crisis de la historia económica reciente, arrasó con la vida de muchísimas personas que se vieron expuestas a algo en lo que no tuvieron ninguna intervención de ninguna índole. La especulación financiera salvaje en Wall Street. Las políticas iniciadas por Reagan y continuadas por Bush que eliminaron la regulación del Estado para controlar el funcionamiento de los grandes fondos financieros y parafinancieros. Pero para el hombre y la mujer común significa que van a perder el trabajo, que se van a reducir sus ingresos, que tienen que replantearse toda su vida personal. Se le debe muchísimo el desarrollo de ideas y de políticas para enfrentar las crisis económicas al mayor economista, probablemente del siglo que antecedió a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó John Maynard Keynes. ¿Y las crisis económicas es algo equivalente a una tormenta, algo que se produce sin intervención humana? No. Detrás de las crisis hay intervención humana. Y las crisis económicas son uno de los lugares en donde es imprescindible que haya investigación científica de calidad para explicarlas, verificar sus causas y poder actuar sobre ellas. Keynes murió en 1946, pero su influencia intelectual se extiende hasta el día de hoy. Es considerado el padre de la economía moderna. Y el pensamiento de Keynes se caracterizó por su total independencia intelectual y por su genialidad. Keynes actó en muchas áreas diferentes de la sociedad. Fue funcionario del gobierno, financista en los centros financieros para ganarse la vida. Formó parte de uno de los grupos intelectuales más avanzados de Inglaterra. de la economía moderna. Cumplió roles centrales en los grandes problemas económicos que enfrentó la humanidad en todo ese siglo. Keynes fue central en la negociación del Tratado de Paz entre Alemania y quienes lo derrotaron en la Primera Guerra Mundial. y Keynes advirtió, en esa época, en 1918, formó parte de la comisión negociadora de los acuerdos post Primera Guerra Mundial, que las condiciones que se le estaban imponiendo a Alemania estaban generando una nueva guerra. Y acertó absolutamente en su pronóstico de la situación. Keynes fue decisivo en cómo Roosevelt enfrentó la crisis de 1930. O sea, las ideas de este economista inglés tuvieron una incidencia muy importante en cómo los Estados Unidos encaró esa crisis la mayor de la historia económica del siglo XX. Keynes fue fundamental después de la Segunda Guerra Mundial en los acuerdos que se hicieron para tratar de fundar un sistema económico internacional más sano. Un pensador absolutamente independiente con una influencia fenomenal, decisiva sobre algunos de los más grandes acontecimientos económicos. hoy se habla claramente de economistas neokeynesianos o keynesianos y de economistas neoclásicos. Las ideas de Keynes contrastan totalmente con las ideas de los economistas neoclásicos. Neoclásicos si quieren ver cómo el mercado libre realmente funciona, este es el lugar para venir. Hong Kong es un lugar con niñas naturales en los capitalismos salvajes. O sea, las ideas neoclásicas han sido aplicadas particularmente en los capitalismos salvajes. son las que se aplicaron en la Argentina en los años 90 en las dictaduras militares. Son las que aplican una parte del sistema capitalista mundial. Y han llevado a consecuencias que en su mayor parte Keynes predijo. Y Keynes no sólo trató de desmitificar científicamente la falta de veracidad de las ideas neoclásicas, sino que fue mucho más allá que sugirió políticas económicas concretas que pudieran enfrentar las consecuencias de las ideas neoclásicas. Y muchas de esas políticas han sido exitosas. de las ideas neoclásicas que se han hecho que se han hecho Y que se han hecho un gran tema Keynes escribió una cantidad de libros, pero el central se llamó teoría de la ocupación, el interés y el dinero. Y Keynes sostiene en esta obra maestra que es considerada una de las obras más importantes de las ciencias económicas en su historia, Keynes dice que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que sólo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. Para Keynes, el tema de si la gente tiene o no tiene trabajo era el tema central. Este argumento se oponía al argumento central de los teóricos del libre mercado. Los teóricos del libre mercado dicen que si se deja andar sola la economía va a llegar a un equilibrio en donde va a haber empleo y trabajo para todos. Entonces, los teóricos del libre mercado como Milton Friedman, referencia fundamental de muchos economistas latinoamericanos ortodoxos, dicen que no tiene que haber interferencias en el mercado porque esas interferencias el Estado van a significar alejarse de equilibrios y eso va a traer desempleo. Keynes dice exactamente lo contrario. El sistema económico en el que vivimos tiende al desequilibrio. si el Estado no interviene con políticas públicas que ayuden a corregirlo, que intervengan en los lugares oportunos, en los momentos oportunos, va a haber altos niveles de desempleo. esta tesis fue fundamental para la ciencia económica, porque dejó de ver al sistema capitalista como un sistema que se autoequilibra para pasar a verlo como un sistema que tiene en sí mismo el gen, para decirlo de algún modo, del desequilibrio permanente. Y entonces que genera permanentemente altos niveles de falta de trabajo para muchos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Keynes dice que lo fundamental es el déficit de la demanda. Según los economistas neoclásicos, oferta y demanda funcionan automáticamente. Si hay menos demandante, la oferta se achica. Si hay más demandante, la oferta se amplía y se encuentra un equilibrio. Y ese equilibrio es con altos niveles de empleo. Keynes demostró con evidencia científica de todo un siglo que sucede al revés. que si baja la demanda, o sea, el consumo, el sistema en su conjunto se hace mucho más volátil y desequilibrado. Keynes dice que el Estado tiene que compensar la caída de la demanda. En un mundo tan desigual, el consumo posible se achica porque simplemente la gente, ante las enormes desigualdades que está causando el funcionamiento del sistema económico, reduce su consumo. La reducción del consumo es fatal para la economía. Agudiza los desequilibrios que tiene naturalmente el sistema económico capitalista. Cuanto más desigualdad y más reducción del consumo, más posible que haya una crisis económica. Efectivamente, la crisis de 1930 y la crisis del 2008-2009 fueron precedidas por una polarización social extrema, por un gran aumento de las desigualdades. Keynes propuso políticas que se aplicaron en casi todos los países de Occidente entre 1946, la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de los años 70. Allí, la economía estuvo dominada en ese periodo por las ideas keynesianas. Porque dieron resultado. En los años 70 se inició la hegemonía del modelo neoliberal. De la mano de Reagan, después de la mano de Bush y de la mano de los intereses económicos más concentrados del planeta. El modelo neoliberal fue impuesto como la única teoría económica válida, negando lo que había sucedido en la historia. Y así le fue a los seres humanos. Keynes dice que es responsabilidad del gobierno garantizar el pleno empleo. Y frente a la reforma del mercado de trabajo como única salida, plantea que el Estado invierta y se construyan carreteras e infraestructuras cuando hay tasas de alto desempleo. Cebar la bomba se lo ha llamado. Es preferible impulsar, incentivar y dar posibilidades para el consumo a condenar a muy bajo salario de trabajo. Las posibilidades para el consumo, además de significar simplemente mejorar la vida de la gente, van a expandir todos los aspectos multiplicadores en los mercados. Se habla de un multiplicador keynesiano. Si se mejoran los sueldos de la gente, eso tiene un impacto sobre lo que compran, sobre las pymes o las pequeñas y medianas empresas, hasta que en su conjunto hay una dinamización de la economía. Y eso a costa de déficit público, dicen los economistas ortodoxos. El déficit público es fatal. Se debe reducir o eliminar el déficit público. No es lo que se vio en la práctica. Determinados niveles de déficit público significan cambiar una cosa por la otra, es decir, cambiar desempleo por déficit. Las economías más desarrolladas todas han utilizado porcentajes de déficit público para dinamizar las economías. Si el déficit público es productivo, o sea, genera empleos, eso va a redundar finalmente en mayor recaudación fiscal, porque la economía se va a dinamizar y se va a autofinanciar en parte importante. Un programa, por ejemplo, como Bolsa Familia en Brasil o Asignación Universal en la Argentina, que significa pasar recursos a quienes no tienen capacidad de consumo, empleado productivamente en los dos lugares, las madres reciben el programa y lo emplean en forma absolutamente productiva, ponen en marcha multiplicadores keynesianos de la economía. La disputa entre ideas, la disputa entre el keynesianismo y las teorías del libre mercado no es un tema de especulación intelectual, de disputa entre académicos. Va a afectar la vida diaria de la gente. Porque si se opta por tener el pleno empleo como referencia fundamental, se van a buscar políticas que realmente lo generen y allí el aporte del keynesianismo a la economía es totalmente fundamental. A Keynes le interesaban los seres humanos. Decía que un economista tiene finalmente, para ser un buen profesional, que interesarse profundamente por la gente. El egoísmo personal y el egoísmo personal Algunos economistas neoliberales han proclamado que lo que se debe hacer es excitar y estimular el egoísmo personal, porque el egoísmo personal va a resolver todos los problemas a través de la inventiva de la gente, etc. Y claramente, cuando se trata de legitimar el egoísmo personal, se está legitimando una economía cada vez más desequilibrada y más inhumana, deshumanizada, donde todos son manipulados por todos y donde finalmente se produce lo que se está produciendo bajo este modelo, que es una concentración extrema de los ingresos en un grupo que le conviene el libre mercado total y que el egoísmo total son productivos porque es el terreno que necesita para generar monopolios, bajar los salarios y apropiarse de buena parte de la producción de toda la sociedad. En una oportunidad, el líder del fascismo en Inglaterra, Mosley, dijo que agradecía a Keynes por reclamar intervención del Estado en la economía. Keynes le contestó. Le dijo que rechazo absoluta y totalmente su agradecimiento, porque yo lo que recomiendo no es a favor de ustedes, es exactamente para que ustedes sean destruidos. Porque el fascismo solo podrá prosperar en un sistema que no logre enfrentar los altos niveles de desempleo. y debemos estar agradecidos a John Maynard Keynes, que ha puesto definitivamente en el centro de la agenda pública el tema del pleno empleo como el tema central de la economía. Si una economía no sirve para producir empleos, no sirve. Muchas gracias a John Maynard Keynes por esa contribución independiente. y su honor a la idea de que el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!